Hola a todos gente, soy Huswar aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de generación cero. Venga gente, vamos a continuar. Bueno, estamos en un refugio en el que puedo dejar cosas y hacer cosas, muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? A ver, vamos a ver qué puedo coger para... batería, madre mía, mina terrestre, la cojo toda, ¿vale? Vale, vamos a empezar a reciclar aquí cosas. A ver. No puedo reciclar nada. Este sí puedo reciclar uno. No tengo, ¿cuál es el que tengo equipado? Vale, no, me acabo de quitar cositas. No tenía dos. A ver, 8 por 42. Desmontó uno y ya está, no loco. Aquí podrías montar esto, venga. Vale, lo meto todo. Tiempo de quitar cosas ahí, ¿vale? Bueno, ya yo he bajado bastante de... Dios, madre mía. ¿Qué puedo dejar? Bueno, pues me llevo todo esto. Me llevo todo esto. Vale, vámonos a la misión... A ver, ¿dónde estaba la misión principal? Por ahí. Vámonos, por aquí. Madre mía. Bueno, por aquí vamos a ir con cuidadito. Y es por aquí por donde hay que... Yo creo que lo mejor... Aquí no deberían de haber muchos enemigos al cargarme la baliza, ¿eh? Os acordáis que había patrulla... Hunter, había de todo aquí. Pues en teoría ya no debería de haber nada. Hay un puente, ¿eh? Vale, hay algo por aquí. ¿Qué es lo que hay aquí? Yo vi algo, tío. Vale, hay cazador. No sé dónde está, pero hay un cazador por la zona. Se oye. Es un dron. Hay un dron, ¿eh? Fijaos, ¿os acordáis? Todos los enemigos que habían aquí. Mira, han desaparecido todos al quitar la baliza. O sea, las balizas ayudan a que... Se reduzcan los enemigos en el mapa. ¿Esto qué es, tío? Vamos a la antena, a ver. Se reduzcan los enemigos en el mapa. Y eso es, vamos, vital. Vale. Seguimos nosotros a lo nuestro. Pero no hay enemigos, así que nos estén dando el coñazo. Aquí ya estuvimos. Pero tenemos que volver porque ahora hay una misión aquí. Digo que ya estuvimos porque me sale el emblema como que estuvimos aquí. No sé si me faltaba algo por conseguir. No lo sé, ya veremos cuando llegue. Uf, madre mía. Todo lo que hay aquí, tío. Y ya está. Vamos a seguir por aquí, ¿eh? Vale, hay que bajar. Bueno, no quiero bajar tampoco demasiado, ¿sabes? Vale, ahí, tío. Es una granja enorme. Va, ahí seguro que va a haber un mogollón de enemigos, tío. Pues menos mal que destruir la baliza que hay por la zona. Una carretera, un puente. La verdad es que el mapa es enorme. El mapa de este juego es increíblemente grande. ¡Ey! Un túnel. Bueno, vamos a centrarnos en la misión, ¿vale? Cada vez se deja uno llevar por el paisaje. La verdad es que el mapa me gusta, es inmenso. Tengo que buscar la manera de cruzar. Porque me da que por aquí estoy metiendo la pata. Madre mía, la noventa y cinco a cuatro cuarenta y yo. Madre mía. Carísimo, tío. Así invadieron las máquinas. Oye, no, 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 me acabo de meter por donde no, 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 no. No, 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 no. Vale. Uf. Bueno, vamos a ver. ¿Y cómo hago yo para ir? Espérate, ¿y la misión? Ah, no, que vine a explorar esto. Bueno, la misión era aquí. Vamos a acercarme a ver si me canta esto como misión. Dios. ¿Dónde coño me he metido, tío? Madre mía. Madre mía. Acabo de ir a un Hunter No, este sitio no lo había descubierto Un arma Un coleccionable y una misión Bueno, pues hay que hacerlo Las misiones molan ¿Dónde está la misión? Me acaba de salir una misión, pero no se ve en el mapa Pues vamos a la misión Es lo más que me interesa Hay enemigos Mirad, hay una iglesia, tío En esa iglesia va a haber un refugio Vámonos al refugio, venga Va a haber un refugio seguro Ahí va a haber un refugio Ah, que me manda a venir aquí Vale, hay un Hunter Ahí va, Johan Cerramos, ellos vienen para acá Vienen lanzados para acá Las madres que los parió, tío No, la misión ¿Dónde está la misión? Misión, misión, misión Arriba, ¿no? Madre mía Otra misión secundaria, tío Este juego es infinito Ahora en los baños hay un mogollón de botiquines, tío Busquen en los baños, gente Y os llenéis de botiquines De todas maneras yo ya los puedo fabricar No necesito volvernos muy locos Aquí es, ¿no? Vale, esta es la misión secundaria, gente A ver lo que hay aquí primero Vamos allá, venga A ver, diario del ordenador La última entrada del diario del ordenador Es del día de la invasión El 10 de noviembre Finalmente sonaron las sirenas Nos están llamando para la evacuación He decidido no hacerlo Voy a buscar todo mi equipo de senderismo Y mi mayor tesoro Y me iré a Forlora de Hansen's Grove La taberna que está en Muscudden Si ha llegado el momento, que así sea Al menos dejaré algo para que lo encuentren Quienes vengan después Vale, destruye a los enemigos que montan guardia Madre mía ¿Dónde están los enemigos que montan guardia? Mira dónde ¿Dónde me manda ahora, eh? Mira dónde me manda A tomar por culo aquí debajo Vale, y el refugio más cercano ¿Dónde está? Vamos a coger este refugio, ¿no? ¿No me deja? Vámonos ahí Vámonos a ese viaje rápido Aquí había un arma, eh En este sitio Pero lo voy a dejar pendiente Seguramente no sea ¿Y esto qué pasó aquí? He perdido el control del personaje por... No lo entiendo Ah, vale Joder, perdí el control del personaje por un momento No lo sé Qué raza más rara ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, estoy en un refugio Y me ponen una rata de esta Una... Una... Me ponen una mierda esta aquí ¿En serio? Vale, lo que tú digas, colega Ah, vale Vamos a coger el... Las habilidades, tío No me he acordado Eh, a ver Tengo un punto de habilidad A ver qué puedo hacer Vale, a ver Yo creo que estar agachado Y ir más rápido Mola Vale Pues vamos a esto Venga, ponemos esto Yo creo que está bien Yo creo que está muy bien Ahí está, vale Vamos más rápido agachado Vale, y ahora ¿Dónde vamos ahora? Más mejor A ver Por aquí Joder, otra vez a subir Tío, ¿en serio? ¿Pero qué cojones pasa con esto, tío? Estoy harto de estar escalando En serio Que me tocaron Todas las zonas boscosas Todas las zonas Tío, ¿qué está? Está al otro lado de las montañas Tío, ¿en serio, tío? Tío, ¿pero qué pasa, tío? Me están tocando Y como subió Yo creo que por aquí Más fácil A ver Por ahí olvido Tiene que ser por ahí Vale Venga, venga, venga Tú puedes Charly Vamos Dale, dale Vale Seguimos por aquí Vale Vale, ya me aparece la misión Madre mía Madre mía Yo creo que lo mejor Es seguir por aquí Vale Cuidadito ahora Venga Venga, corre Ahora ya lo vamos más rápido Lo que nos permite Ganarle mucho tiempo a esto Tampoco es que sea una cosa Del otro mundo Pero bueno Un 15% Oye, no está mal Tampoco voy a pedir Ir corriendo Cachada Alguna desventaja Tiene que 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 tener Ya bastante ventaja Te da Que es difícil detectarte Vale, estoy viendo Casas Vale, aquí ya estuve De dos formas Vale Vale, hay enemigos Vale Vale Perritos Y un drone Aquí está el drone ¿Lo ven? Los drones Si los hackean Hacen que aparezcan Todos los enemigos En un sitio Envía a los enemigos A una zona Vale Vamos a seguir por aquí Vamos a tener más alejado De los chuchitos En la casa azul Va a destruir Los enemigos Que montan guardia Aquí hay uno ¿Cuántos hay? Por cómo se mueve Va a ser un hunter ¿Verdad? Madre mía No se ve ¿O qué? Va a ser un hunter Por cómo se mueve Eso es un hunter Solo hay uno Vale En esa casa No puedo entrar Que no hay un sitio Donde me pueda yo Vale Hay un par de estructuras Y vamos a intentar De todas maneras Aquí perritos El enemigo Que está patrullando De momento Es uno Vale Estas casas No se pueden entrar ¿Y los perros Que ven por aquí? No se puede entrar En esa casa ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Creo que está cerrada la casa Esa casa no se puede entrar No se puede entrar ¿Encima o no se puede entrar A la casa? ¿En serio? Bueno Habrá que cargárselo A la bestia No se puede entrar No se puede entrar vale viene algo algo viene para acá perros vale ¿cuántos hay? vale, no se puede abrir este lado joder, que rápido sea lo que sea está dentro de esa casa si no está dentro, está cerca vale, sí, está dentro de la casa según esto ah, vale me vino otro hunter, tío ostias dos hunter, coño madre mía todo lo que hay aquí vamos a buscar el objeto de utilidad misión completada de paseo encuentro el camión de suministros en el almacén de preparación vale, vamos a ver si puedo leer la misión esta era el disquete a ver diario no, no sé cuál es ahora tío no sé cuál es ahora vale, al parecer un padre esconde el arma de la familia bueno, nada pues nada bueno, terminamos la misión no era nada a ver, vamos a ver el mapa a ver dónde me puedo ir ahora tío, en serio bueno, otra misión secundaria terminada tío vamos rápido, vamos bien y ahora dónde vamos tío, a ver pues tenemos que ir a la misión esta o sea, yo estoy aquí y tenemos que ir a esta misión a esta de aquí pero no tengo no tengo uh, mira, tengo uno cercano tío vale, es el punto más cercano vamos a ir aquí vamos a ir aquí es el no es el punto más cercano pero quiero ir desde aquí quiero subir quiero subir por cierto qué armas tengo vamos a ponerme las armas principales ok las armas normales que tengo ya vale quiero ir desde aquí a ver quiero ir desde aquí eh esto ya lo exploramos esto quiero explorarlo esta zona de aquí quiero ir explorando todas estas zonas por aquí ves pero voy a volver aquí vamos ya estuvimos a ver armas miren, vamos a volver aquí vamos a buscar el arma el coleccionable el arma por lo menos esta vamos a ir aquí desde aquí vamos a ir aquí y exploramos todas estas zonas antes de ir a la pb es que quiero explorar todo esto quiero explorar todo esto es que todo esto no lo tengo explorado y quiero explorarlo o sea vamos a ir explorando toda esta zona por aquí de camino a la misión principal vale todo esto tengo que explorarlo tío tengo que explorar todas estas bases vale me gustaría me gustaría explorar todo esto para ver qué es lo que nos encontramos vale así que pero eso ya lo dejamos para el próximo capítulo vamos a llegar a los 30 minutos y lo dejamos mientras por aquí nos queda mucho 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 por explorar así que venga lo dejo por aquí gente ya sabéis si os ha gustado el vídeo voy a hacerlo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós